Héroe de Hyrule, el elegido por la espada que doblega la oscuridad, has demostrado valor y destreza ante la adversidad y la oscuridad, y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque estés hurcando los cielos a la deriva del tiempo o sumida en las brasas del crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que la unión entre la espada sagrada y el héroe sea eterna. ¡Uy! ¡Qué falta de entusiasmo! ¿Qué te pasa, Daruk? Fuiste tú el que quería honrar al caballerito con una ceremonia. ¿Esta farsa no cumple con tus expectativas? Pero tienes razón. Está claro que a la princesa ese chico no le inspira mucha confianza, ni a mí. Muérdete la lengua. Ese chico le recuerda todas sus carencias, así que es normal que se desmoralice. ¡Gracias!